Quiero recomendarle a la gente que nos ven casi, la gente que está aquí también, que no se pierdan este próximo 23 de julio, el gran estreno de la película Ciudad de Papel. Y si querés acompañarnos en el preestreno este 22 de julio de esta peli, junto a los chavalos del Club del 14 y nuestro farandulero número uno, Osman Flores, que es de Masaya, ¿verdad? Entonces, estate pendiente a nuestras redes sociales y usa el hashtag Ciudades de Papel, porque vos podés estar junto a nosotros en este gran evento y ser el primero en ver esta película Ciudad de Papel. Así es que la invitación. Dicho esto, ahora sí seguimos, vamos con Iván Cutrich y sigue la diversión en la tercera edición de La Batalla de los DJ.